Y bien, ya se lo habíamos anticipado, hay importante información de última hora, lo solicitó el Ministerio Público y aquí está ya la respuesta del Ministro de Gobernación hasta ahora, David Napoleón Barrientos. Es una carta que manda al presidente de la República en la que se dirige respetuosamente, deseándole éxitos y para poner a su disposición el cargo que hasta el día de hoy ha permitido que ocupe. En tal virtud agradezco la confianza puesta en el suscrito durante 21 meses. Ante la complejidad de la situación actual en que se encuentra el país, presento a usted mi renuncia, ya que hasta el día de hoy he dirigido el Ministerio de Gobernación y todas sus dependencias dentro del marco de legalidad privilegiada. privilegiando en todo momento el respeto o el respeto a los derechos humanos de los integrantes de esta noble institución y principalmente el derecho humano fundamental a la vida de todos los ciudadanos que habitan en todo el territorio nacional, consagrado en el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Finalmente, señor presidente, espero haber cumplido con sus expectativas. De cualquier forma, me voy satisfecho por el trabajo realizado al formar parte del equipo que usted lidera, al cual reconozco la actitud profesional y digna que ha sido siempre un modelo de honestidad, honradez y probidad. Sin otro particular, se suscribe David Napoleón Barrientos Girón, ministro de Gobernación. Es lo que estamos conociendo de último minuto y que se ha generado precisamente en esta noche como consecuencia de la solicitud del Ministerio Público ante la Corte de Constitucionalidad de su destitución, pero es el quien presenta su renuncia como titular del Ministerio de Gobernación, aunque ahora está a la espera de recibir información si la misma es aceptada o no por la presidencia de la República. Se conoce, señoras y señores, de último momento la renuncia a través de esta carta que envía el propio ministro de Gobernación. La han recibido en el despacho presidencial a las 6 y 20 de la tarde, tal como se calza en esta carta, de la cual tenemos la copia dirigida al presidente de la República, el doctor Alejandro Llamatey. De tal manera que se hace pública y también la renuncia del ministro de Gobernación, tal como se muestra en esta imagen en sus pantallas, pero pues está a la espera si se acepta o no por parte del presidente. Él se pone a disposición del presidente, haciendo pues a copio de un agradecimiento y también de su esfuerzo durante todo este tiempo al frente de la cartera. Información de última hora que generamos aquí en Noticieta y tratamos para toda nuestra gran audiencia. Volvemos con el tema de los impuestos, lo que decía la bancada CEMIA allá en el Congreso de la República.